Claro que sí, Carlos, un saludo muy especial a todas las personas que están viendo y escuchando la lupa araucana. Decirles que la Cámara de Comercio de Arauca, una de sus funciones principales es realizar estos estudios socioeconómicos que nos puedan brindar cifras y datos, las cuales vamos a utilizar para entregarle a las entidades territoriales. Actualmente estamos realizando un estudio económico en el que buscamos conocer de primera mano el conocimiento, la situación que está presentando el comercio en nuestra jurisdicción Arauca, Cravo Norte y Puerto Rondón. Es por eso que le hacemos una invitación a toda la comunidad empresarial para que en nuestras redes sociales, en la página de la Cámara de Comercio, pueden encontrar este estudio socioeconómico en el que buscamos tener los datos y las cifras de cómo se encuentra realmente el comercio en Arauca. Mucho se dice en las calles, mucho comentan las personas, pero nosotros como Cámara de Comercio tenemos una responsabilidad muy grande y es de tener las cifras reales para poder así brindarle la información a las entidades territoriales, a la alcaldía, a la gobernación, al gobierno nacional también. ¿Cuándo se podría conocer ese estudio, presidente? Lo vamos a tener subido, lo vamos a tener subido en nuestras redes sociales y en la página de la Cámara de Comercio hasta el día 11 de julio. Les invitamos a todos a que nos ayuden diligenciando la información. Es una información muy básica de cómo están laborando las empresas, los comercios en este momento, si han tenido que reducir el personal, si han tenido que cerrar, qué factores son los que les afectan más para el desarrollo de su actividad económica, si el arriendo, si los impuestos, si los servicios públicos. Necesitamos conocer actualmente cómo están funcionando. Hay algo también que está afectando muchísimo y es esta falta de comunicación que hay terrestre en ese momento por los diferentes daños que hay en las carreteras, en la vía a la soberanía, en la vía que conecta con el interior del país, por Boyacá. Entonces, necesitamos conocer todos estos factores y estas dinámicas que de primera mano, obviamente ya las conocemos, pero necesitamos tener las cifras de la información que ustedes nos ayuden diligenciando esta encuesta. También, doctora, algo que preocupa a los comerciantes y al pueblo araucano es que las compras por parte de personas de la nacionalidad venezolana ha disminuido. Claro que sí, ha disminuido y bastante. Es algo que desde la Cámara de Comercio venimos informando al gobierno nacional. Ya le hemos enviado dos oficios al presidente Gustavo Petro y a los diferentes ministerios que tienen que ver con el comercio binacional, invitando a que se haga en la región una mesa económica técnica regional donde se aborden los temas. Vemos cómo, con preocupación y con satisfacción por ellos, pero con preocupación para nosotros, se realizan esas mesas técnicas en las diferentes fronteras, pero en Arauca no hemos podido tener esta visita. Es por esta razón que nosotros le enviamos al gobierno nacional, digamos que un balance con el paso a paso de todos los factores que hemos identificado que afectan, como es la limitación en el puente internacional, hasta 32 toneladas, la no activación todavía del corredor fronterizo, algo que nos ayuda muchísimo. Es más, la semana anterior contarles a todos que desde la Cámara de Comercio lideramos el envío de un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores con COPIA, al Ministerio de Transporte solicitando que debido a la situación que se está presentando actualmente con las vías que hay terrestres por el interior del país, nos autoricen nuevamente el tránsito de mercancías por el corredor fronterizo, que es este paso entre Cúcuta y Arauca para ir, ya sea la mercancía que venga hacia Arauca o ya sea que sea un paso para que la mercancía pase al interior del país. Esa es una de las limitaciones. La otra es lo del SOAT, es muy importante. Las personas se están limitando, los venezolanos se están limitando a venir a Arauca por la solicitud del SOAT. El SOAT es un requisito que hay que las autoridades de tránsito no pueden dejar de solicitar. Nosotros aquí en territorio no tenemos esa atribución de decir pasen sin SOAT. El Gobierno Nacional hace un año anunció que las aseguradoras podían ya despedir su SOAT a partir de 15 días, pero eso desafortunadamente no es una realidad y es algo que se lo hemos comunicado al Gobierno Nacional, porque necesitamos que ellos tomen acción ante el Ministerio de Transporte, ante Fase Coldas, ante la Superintendencia de Transporte también, para que las aseguradoras brinden y expidan ese seguro, porque nadie va a venir a Arauca a hacer una compra de 200 mil, 500 mil, teniendo que comprar un SOAT de millón, millón 300 mil pesos, dependiendo del vehículo. Y vemos cómo, si nosotros los colombianos queremos transitar hacia Venezuela, podemos comprar un seguro vehicular que vale aproximadamente entre 40 y 60 mil pesos durante un año. Entonces nosotros sí tenemos la facilidad de adquirir ese seguro para poder transportarnos a territorio venezolano, pero las personas de Venezuela se están limitando en venir porque el alto costo, ellos, los que quieren venir deben dejar su vehículo en el puente internacional y eso les limita la movilidad y a nosotros nos está perjudicando muchísimo en territorio.